Bueno, justamente estamos aquí con Checo. Fue en una pelea allí por el podio. Primero cuéntanos qué pasó allí cuando se fue el Virtual Safety Car. Sí, hubo un problema con el Virtual Safety Car que había dado la indicación que se acababa fuera de la 9. Y no fue así, entonces se acabó en la entrada a la 15. Y cuando se para el Safety Car, yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar, no entiendo qué pasó. Creo que tuvieron un problema en la torre de control porque simplemente no entiendo. Y bueno, nos costó el podio, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo. Sí, porque Mercedes Hamilton tuvo ritmos desde el comienzo con una buena largada. ¿Te costaba estar allí al ritmo de un Mercedes? Sí, iba bastante rápido. Especialmente cuando la degradación llegaba, me costaba bastante ir detrás de Hamilton, especialmente en el sector 1. La revancha dentro de pocos días, Hungría, esperemos que vuelte allí en el podio. Esperemos que sí.